Me gusta la danza buto. Siento que soy yo, siento que tengo que adentrarme a mis espacios internos, a esos paisajes donde casi nunca entro por muchas técnicas externas. Encontrarme con buto ha sido estar en mi vida presente, estar activa, estar en la reflexión espiritual de vida, de presente, de mi profesión, de mí como persona. Estar en escena, en buto, es estar pintando cada espacio, cada hueco, cada silencio. Me gusta estar en escena con buto. Mujer destejida es una obra que acabo de presentar en Histeriac. Ha sido un proceso maravilloso porque ha sido una reflexión de cuatro semanas, muy intensas, ensayos en las tardes, y ha sido un resultado maravilloso porque empiezo esta obra haciendo, tejiendo, buscando, enredando hilos con los dedos hasta hacer un tejido donde quepa yo, donde quepan las angustias, donde quepan otras mujeres, donde quepan lo que no entiendo, lo que no estoy de acuerdo. Tejo y voy creando el personaje con mucho dolor, mucha alegría, mucho olvido, mucha insatisfacción, mucho querer digerir palabras que no entiendo, que me cuesta escucharlas cuando alguna mujer maltratada se acerca y me habla. O siquiera que ni se acerca, que yo veo que ha sido maltratada, me parece muy fuerte. Entonces, parto de digerir palabras que no llegan a articularse, de remascar la vida, de remascar el dolor, de remascar eso que se silencia por muchos miedos, se silencia porque hay dolor, se silencia porque no podemos, se silencia porque no hay sistema que nos escuche. Entonces, el trabajo mucho de Dan Sabuto con este personaje fue muy interiorizado y siempre pensé que ese personaje era mucho cuello, está muy fragmentada su cabeza de cuerpo y no hay esa hilación, no hay esa sincronía, esa circulación que tenemos que tener con cabeza y cuerpo. Entonces, parto siempre de ir explorando eso que tenemos en boca, lengua, paladar duro, paladar blando, dientes, encías, boca, todo. Y eso siendo también un gesto que habla, un gesto que dice, un gesto que estaba escondido en mí y en ese personaje. Y lo descubro ahora con Mujer destejida. Fue hermosa la reflexión de búsqueda de ese movimiento. Porque cómo ese conflicto que tiene esta mujer se centra en un cuello. Ella está aquí con mucha información que no puede sacar. Esta búsqueda fue maravillosa porque me acercó a mí como persona. A mí, a Argenis. A Argenis, que hace mucho tiempo está buscando estar en presente. Una mujer que está buscando sentirse bien, sentirse cómoda en un sistema que pocas cosas me gustan. Y, nada, siempre creyendo en mi trabajo y en mi disciplina de conseguir algo que me nutra y que pueda manifestar al público, a mi entorno, a lo que me rodea. Soy maestra en artes escénicas, he catedrática en varias universidades. Me he buscado mucho en todas las técnicas. Y me he sentido bien, pero me he sentido mejor con Dan Sabuto. Me llena la vida, me llena de propuestas, me limpia, me une, me da energía, me atraviesa como persona, pero también me atraviesa como ser humano. Me gusta, me gusta mucho Dan Sabuto. Es encontrar al ser humano que hay en mí, que yo no conocía. Y el arte me ha descubierto y me admiro y me sorprendo mucho, porque no sabía que era yo que estaba ahí. Y me gusta mi trabajo mucho. Y me gusta crear obras con problemáticas sociales, porque como artista estoy llamada a expresar todo lo que acontece en mi entorno, en la sociedad que vivo, en la que no vivo, en la que me invento, en la que sueño. En eso me gusta crear. Y hacer la reflexión, porque no podemos pasar desapercibidos de tanta problemática que nos acompaña día a día. Nada, si esto va a ser un respiro, pues que sea, porque la verdad me anima mucho a continuar, a seguir creando y creyendo en mí. ¡Gracias! Gracias por ver el video.